En reiteradas ocasiones al término de cada serie nacional se impone la interrogante sobre cuáles serán las estrategias para consolidar el picheo sin foguero. Incluso con dos actuaciones relevantes de los elefantes a incluirse entre los 8 mejores equipos del país esta área resultó débil en el actual de la novena. Mientras que la ofensiva llevaba la voz cantante, el picheo que se dice tiene el 75% de la responsabilidad en la victoria echaba por tierra todo. Para quien se ha desempeñado como entrenador de los lanzadores del equipo sin foguero que ha tenido que sufrir todos esos inconvenientes y hasta soportar manifestaciones poco éticas de la afición la materialización de un concentrado de picheo viene como tabla salvavidas. La asesoría de Julio Romero y Gervasio Miguel Govín destacados en series nacionales le recompensa además todas las insatisfacciones. Confía en que un trabajo conjunto será la clave para erradicar las deficiencias. Nosotros en otros campeonatos como bien decía usted que hemos sufrido las bases por bola estaban por encima de la media y mucho por el promedio y sobre todo estamos trabajando con la mecánica de movimiento haciendo mucho énfasis en la mecánica de movimiento y el trabajo de control con receptores que se había perdido en un momento determinado para poder lograr y cumplir el objetivo que es la base por bola y lograr perfeccionar un lanzamiento más para definir los conteos favorables y lograr sacarle el lado importante del juego. Hacía tiempo que estábamos por obtener un concentrado de picheo gracias a Dios y bueno a lo que es la Comisión Provincial de Bichol partido del gobierno hemos logrado obtener el concentrado donde se encuentran 26 muchachos de edad menor de 23 años con una proyección a corto y mediano y largo plazo con muchas perspectivas, hay atletas de 88, 89 millas, 90 millas en el caso de Kevin Hernández que está de refuerzo con lo industrial y Laiso Tolongo que está dentro de la edad de 25 años también y muchachos provenientes de algunos que se encuentran lanzando en la liga su carrera en estos momentos con una buena proyección de trabajo y los salientes del Campeonato Nacional Juvenil de la ID que son atletas de perspectiva y con el apoyo y el trabajo de Julio Romero que se encuentra frente al picheo de la provincia sin fuego y el compañero Gervasio Miguel creo que podemos lograr el objetivo nuestro que nos hemos trazado de la provincia para obtener los resultados que nos faltan el mejor y sobre todo en el picheo de la provincia sin fuego y si se hubiese logrado el objetivo este con el año anterior con los atletas que nosotros tuvimos que en este momento no los tenemos también claro que hubiésemos tenido un mejor resultado pero bueno son cosas ajenas que no tuvieron al alcance nuestro y gracias a Dios ya bien, gracias a Dios ahora y bueno a las personas que nos hicieron que están al frente que han logrado el objetivo Quizás en la Serie 63 no se pueda dar ese salto tan esperado por los seguidores del béisbol en que fue pero que al menos existan proyecciones y estrategias de trabajo bien definidas, evidencia que hay preocupación y ocupación aliento para quienes aman y sienten por el béisbol en esta provincia cuna de grandes lanzadores y bateadores en todos los tiempos Deportiva Primitivo González, Notisur